Hace 10 días puse a la venta artículos de mi inventario de Steam, cromos la mayoría de ellos, algunos fondos y uno que otro emoticón, se dice emoticón o emoticono, creo que ambas opciones son correctas, ¿no? Bueno, bueno, el caso es que se han estado vendiendo, y que con eso, dos cosas, la primera, las ofertas de entre semana y fin de semana de Steam siempre arrojan algún atractivo título, la segunda, esta semana sí que hay muy buenos juegos con muy buenas rebajas, y hay una tercera cosa, tres de ustedes se llevarán uno de esos juegos en rebaja, ¿cuáles son sus opciones? Insurgency, para cazar terroristas en un excelente cooperativo online, Colin McRae Rally, este clásico remasterizado del primer PlayStation para quien goce de las exigentes etapas de esta disciplina, Hard Reset Redux, para sumergirnos en un shooter de corte clásico donde eliminar a los enemigos y marcar puntocines altas es todo lo que importa, Death Effect, otro shooter de corte clásico pero con zombies y porteado de móvil, Rise of the Argonauts, Coemasters no solo distribuía juegos de carreras, esta es una de sus obras más sobresalientes que no sea sobre coches, un hack and slash donde tomar control de Hazón sumergiéndonos en una historia mitológica, Operación Flashpoint, Dragon Rising o Red River Coemasters no solo desarrollaba juegos de carreras, pues llegó incluso a sacarse de la manga un par de simuladores militares, Overlord, rol y acción de principios de la generación, pasada, Aliens, Pillage, Conquer, Destroy, Alien Rage, supera hordas de alienígenas en este shooter old school de City Interactive, si es que puedes, y por último Car Mechanic Simulator 2014 o 2015 para aprender mecánica automotriz lúdicamente, para participar deben tener una cuenta de Steam activa donde poder agregar amigos y vivir en uno de los siguientes países. Ahora, si cumplen ese par de requisitos, ¿qué tienen que hacer para ser uno de los 3 ganadores? Simplemente poner en un comentario el título del juego que quieren llevarse y al lado poner cuánto porcentaje tiene de rebaja en Steam ese juego que quieren llevarse. Los 3 primeros con el porcentaje correcto de la rebaja del juego que quieren son los 3 que se llevarán su juego. Hasta la próxima, yo soy Widmer, todo quedó claro verdad? Bye. ¡Suscríbete!